¿Cómo están mis amigos? Hoy les presento esta idea que es muy interesante para hacer el cambio a la movilidad eléctrica. Todos sabemos que un vehículo eléctrico es demasiado costoso pero tenemos un vehículo relativamente bueno que todavía tiene una vida útil bastante larga en su estructura pero que de pronto ya el motor esté fallando o ya haya que hacer lo que llamamos la reparación del motor. En este caso una alternativa sería tomar ese vehículo que aún tiene toda su estructura en buen estado y convertirlo a un vehículo eléctrico. Aquí tenemos la opción de un kit que ofrecen hay muchos ya hay muchas empresas en muchas partes del mundo que están ofreciendo ese servicio. ¿Por qué razón? que es la alternativa más económica para convertir un vehículo normal en un vehículo eléctrico. Están ofreciendo vehículos eléctricos minis muy pequeños que realmente no cumplen o no satisfacen las necesidades de movilidad de muchas personas. Algunos de estos vehículos solamente es para dos pasajeros realmente es como si fuera una moto pero son de encerrada. El vehículo eléctrico que nos sirve que podamos usar es demasiado costoso y tenemos un vehículo tenemos suspensión tenemos transmisión tenemos chasis tenemos puertas tenemos vívidos tenemos todo lo que es el vehículo en sí en buen estado hay muchos vehículos que estructuralmente pueden servirnos. Bien bueno y entonces ¿qué habría que hacer para convertir nuestro vehículo a un vehículo eléctrico? La segunda alternativa que tenemos es ir a una empresa que lo haga le preguntamos ¿cuál es el costo? ¿cuánto tiempo demora? Llevamos nuestro vehículo y nuestro vehículo sale eléctrico. ¿Qué va a pasar? Esa conversión puede costar en Colombia yo diría que alrededor de entre 30, 40 o 50 millones de pesos es menor el precio que el que pagamos por un vehículo eléctrico mínimo que no nos va a servir o sea es mucho más viable desde su punto de vista. Aquí tenemos por ejemplo una empresa que hace el trabajo y dice la empresa que se llama el kit Startup es una de las empresas este kit dice 5600 dólares bueno ese kit es allá pero es el kit solamente falta obviamente la mano y doble de la instalación no puede ser que ellos con 5600 dólares ya tengo mi vehículo eléctrico no es un poquito más y también depende del kit de baterías que pongamos la empresa que hace esto se llama Transition One esa es una de muchas que hay en muchas partes del mundo aquí es importante que cuando se haga la conversión el vehículo quede debidamente registrado debidamente certificado ¿por qué razón? porque obviamente esa parte legal es muy importante yo no puedo convertir un vehículo eléctrico y decirle a las autoridades oye ya mi vehículo es eléctrico no cada país tiene sus reglas y sus normas que tienen que cumplirse entonces deben obviamente hacer un proceso legal donde se certifique y quede registrado en la paqueta de propiedad de vehículos que se trata de un vehículo eléctrico ¿si? bien un ejemplo que hacen aquí por ejemplo de un vehículo eléctrico X por ejemplo el PSOE cuesta 24 mil dólares 24 mil dólares en Colombia son cerca de 100 millones de pesos eso sin contar obviamente la comercialización la traída hasta el país porque aquí no los hacen entonces realmente un PSOE en Colombia puede estar costando 150 millones de pesos es la gran diferencia el PSOE si es un vehículo que puede cumplir para los que son normales porque es un vehículo típico normal un automóvil tiene las capacidades normales de cualquier automóvil pero vale puede costar en Colombia 150 millones de pesos si hacemos una transformación una conversión de hasta 50 millones de pesos se justifica falta ver que tengamos aquí en Colombia las empresas que hacen eso he visto que hay empresas en México y que ya están obviamente desarrollando ya tienen sus proveedores ya tienen sus talleres de conversión en Colombia de pronto tenemos algunas empresas que están empezando miraremos obviamente estaremos pendientes de cuál será la empresa que más nos puede ofrecer el mejor servicio porque yo creo que esa va a ser la tendencia yo compré un automóvil que me costó 70 millones de pesos y ahora quiero convertirlo eléctrico en otros 50 millones de pesos ya cuando el motor de mi automóvil ya termine su vida útil que puede ser en 10 años después de comprar el automóvil y hago la transformación a la parte eléctrica la verdad que es la alternativa porque los vehículos eléctricos no son aceptables los automóviles eléctricos obviamente los automóviles la gasolina que quieren ser convertidos eléctricos van a necesitar un tiempo de conversión aquí la empresa por ejemplo dice que lo puede hacer en un día en un día o menos de un día o sea que la empresa ya tiene todo muy bien organizado para que el vehículo entra y en un tiempo récord es convertido a un vehículo eléctrico porque eso también es importante yo necesito el vehículo rápido yo no puedo esperar cinco meses a que me hagan la conversión entonces es una alternativa conclusión conclusión de este video si queremos tener un vehículo eléctrico y tenemos un vehículo ya a gasolina tenemos una alternativa que si la hacemos bien que si hacemos la inversión completa no se trata de colocar cualquier kit barato nuestro vehículo va a quedar funcionando adecuadamente para prestarnos nuestro servicio no va a quedar un vehículo para hacer grandes recorridos porque seguramente no le vamos a poder poner toda la autonomía que queramos dado de que los espacios donde ponemos las baterías van a ser limitados y resolvemos el problema de tener un vehículo que no contamina un vehículo que no tiene fictiflaca un vehículo que no gasta tanto dinero en combustible un vehículo que no va a gastar tanto dinero en mantenimiento todas esas ventajas que podemos recibir de un vehículo eléctrico muy bien no se les olvide suscribirse a mi canal compartir el video darle like darle las gracias si se puede y también ahora tengo la opción de convertirse en fan de mi canal unirse con una pequeña contribución muchísimas gracias gracias a ver gracias a ver Gracias.